Y para conocer más a fondo sobre el futuro de los TPL, un tema económico crucial en la relación bilateral entre Nicaragua y Estados Unidos, y sobre las alternativas de la industria textil, si existe o no un plan B, nos acompañan el doctor Arturo Cruz, ex embajador de Nicaragua en Estados Unidos, y el empresario Scott Bond, presidente de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección Anitex, y además gerente de la empresa Rosedes. Buenas noches, Scott. Arturo, gracias por acompañarnos. Arturo, ¿hay alguna posibilidad en las próximas semanas o meses de que el Congreso de Estados Unidos pueda extender de manera total o parcial los TPL? ¿De qué dependen estas decisiones? Bueno, para empezar, hay que reconocer que el Congreso de los Estados Unidos en los últimos años ha tenido unos grados de polarización muy agudos, que ha hecho muy difícil que los proyectos de ley se evacúen con la prontitud que deben ser. En este momento, ¿hay un proyecto que proponga que se extienda a los TPL? La gran esperanza es que el nuevo presidente de la Comisión de Finanzas está preocupado con el hecho de que por 13 meses ha caducado el sistema general de preferencias, y está insistiendo que en los 10 días hábiles que van a quedar para el mes de septiembre en el tema de la agenda legislativa, se renueven estos. La expectativa, ¿verdad?, de los que estamos muy afanados con que esto se resuelva, es que de alguna manera los TPL de Nicaragua, a través ya sea de la versión idealizada, perfecta de la senadora Feinstein, que es la que nos conviene, o de otras versiones, pueda de alguna manera ser parte de ese proyecto de ley. La primera versión que mencionabas de la senadora Feinstein es la extensión total del TPL. Ese sería el plan A de la industria nicaragüense, de los sindicatos y del país. Ahora, hay la opción de la senadora Kay Hagan, de Corelina del Norte, que es mucho más modesta que la de la senadora Feinstein, pero que también tiene en las circunstancias disponibles algunas ventajas para nosotros, lo que no quiere decir que es lo óptimo. Ahora bien... Ahora, si esto no se decide en estos 10 días de septiembre... Todavía, todavía... Entonces, ¿por qué te digo 10 días de septiembre, 2 días de octubre? Básicamente, esos son los 12 días de calendario. Porque como este es un año de elecciones, donde la Cámara de Representantes se reelige en pleno y un tercio del Senado, a partir del 1 o 2 de octubre, todos ellos salen corriendo para su reelección. Posteriormente a las elecciones, que es el primer martes de noviembre, ellos regresan al Congreso y estarían en el mes de noviembre, tendrían 7 días, y en el mes de diciembre tendrían otros 7 días. Y eso es lo que se conoce en inglés como el lame duck session. Y también ahí tendríamos posibilidades de hacer cosas. Pero no hay duda alguna que la agenda legislativa, que el ambiente en Estados Unidos, hace cada vez más complejo de que de alguna manera nuestros TPL, así como las iniciativas para Haití, para países africanos, para otros, de alguna manera se agreguen a estos proyectos de ley. ¿Es un tema de la economía doméstica de Estados Unidos, de la relación de las empresas y el sector laboral, o tiene algo que ver con la naturaleza de Nicaragua y la relación bilateral Nicaragua-Estados Unidos? Yo sigo insistiendo que estos temas son muy incestuosos, de la industria propiamente, de los diferentes intereses en conflicto. No es lo mismo los intereses de Levi, por ejemplo, o de GAP o de Banana Republic, que los intereses de las textileras. Inclusive la industria de vestimenta no coincide necesariamente con los intereses de las textileras. Y la verdad del caso es que las industrias de las textileras en los últimos años han perdido cienes de miles de empleos. Y en este momento se calcula que en todos los Estados Unidos, en textiles, hay alrededor de 233 mil empleos. Y por supuesto, se están peleando con una gran intensidad. Y de ahí, verdad, la fuerza, si vos querés, de estos intereses que no coinciden necesariamente con la idea de que los TPL para Nicaragua son una ventaja para ellos. Scott, esto es algo que se conoce desde hace años, que llegaría el día en que expirarían los TPL. ¿Qué tan preparada está la industria? Tu empresa, por ejemplo, o el gremio en el cual vos sos representante, han tomado conciencia de que llegaría este momento. Sí, y tenemos años. Ahorita es un tema popular porque estamos en los últimos días de la batalla. Pero nosotros tenemos años trabajando con el gobierno, con el general Baltadano, contractando lobistas en Estados Unidos, promoviendo a nuestros clientes, las marcas y retailers que ellos apoyan, las asociaciones en Estados Unidos. Entonces, de esos esfuerzos es donde salió la ley Feinstein. Más que todo, ayudando a Levi's porque ellos están en su lugar. Entonces, plan A fue donde estaba enfocando la mayor parte de nuestros esfuerzos, hacer una extensión de las TPLs. Y si puede hacer tipo Feinstein, mejor todavía porque es la mejor manera. Pero los textileros de Estados Unidos se ponen públicamente en contra de su ley Feinstein. Entonces, algunas marcas de Estados Unidos, en coordinación con el grupo Hegan y los textileros, hicieron una nueva ley, una ley de Hegan, que es mucho menor, se favoriza a gente que hace pantalones, y no es la mejor por Nicaragua, pero peor es nada. Entonces, esa ley es también parte del plan B. Ok, pero el plan B consiste... El plan A, mejor dicho. Ok, ¿en qué consiste el plan B? Ok, plan B. El plan B, hay múltiples plan B. Hay un plan B de la industria. Entonces, yo como presidente de Anatec, yo estoy trabajando, no puede ser años, pero por lo menos ese año entero y un poco del año anterior, en un plan B por la industria, que es un poco diferente que el plan B que cada empresa tiene, incluyendo el mío. Entonces, mi empresa tiene un plan B, a ver dónde gastó mi TPL los años anteriores, con qué clientes y cuáles productos, ir a esos clientes y buscar cómo convencerla a cambiar su tela de tela china a tela mexicana, tela centroamericana, tela de Estados Unidos. Entonces, la mitad de mi problema se fue curado de esa manera. La otra mitad, la cliente simplemente dijiste que no hay tela competitiva en la región, pero que nosotros podemos seguir haciendo esos productos con usted. Entonces, yo fui a buscar otros clientes que puedan hacer productos que no necesitan TPL. Entonces, en mi caso, mi plan B, en todo ese año han funcionado, y yo en esos años han crecido 20%, y yo no voy a perder ningún empleo en 2015. Pero son 75 empresas, más o menos, que operan bajo este régimen. ¿Qué tan preparadas están tus colegas? ¿Qué pasos han dado? ¿Qué implicaciones tendría que lleguemos a diciembre o al próximo trimestre del 2015, marzo del 2015, y empresas que no hayan tomado esas previsiones? Entonces, nosotros creemos, basado en los sondeos, han hablado con todas las diferentes empresas, también estamos hablando con Levi's, Target, Walmart, las diferentes tiendas y marcas que venden a esos productores en Nicaragua, y estamos promediando un número tipo 15 mil personas que puedan bajar su empleo. Algunas autoridades, como el presidente del Banco Central, han señalado la posibilidad de que se pierdan 30 mil empleos. Sin hablar mucho de las estrategias que estamos manejando o que han manejado, la razón que sale a su número tan grande fue más por razones de Estados Unidos, para ayudarnos con plan A, asustar a los Estados Unidos, decirles que toda la gente va a ir a la frontera y va a estar cruzando igual que los otros. Entonces, hablando con la gente de surda, de Estados Unidos, diciéndole peligro si pasa eso. Hablando con los diferentes textileros en los Estados Unidos, diciendo que va a perder un montón de ventas aquí. Entonces, fue una razón de asustarla y fue hecho un poco antes de la viaje de José Adán y ustedes a Washington para hacer una presentación. Entonces, yo creo que tal vez él sacó ese número de ahí. Entonces, nosotros tenemos que dar un mensaje a Estados Unidos, de huy, 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 fin del mundo, todos vamos a morir, ayudamos, por favor, somos pobres y necesito tu apoyo. Pero el mensaje local, también tenemos una responsabilidad como industria, decirle a la industria que hay un problema. La baja va a pasar. Entonces, nuestro plan B como industria no es como evitar los bajones, porque va a pasar, es imposible evitar. Va a bajar tipo 15 mil personas. Nuestro plan B es cómo reconstruir un ambiente de negocio trabajando con el gobierno para las empresas que queden, porque mucho no va a cerrar, mucho solo va a bajar su personal. Que ellos tienen ganas de ir a buscar nuevos clientes para aumentar su producción y crecer y que nuevos inversionistas como algunos de Honduras que están planeando venir aquí, vean que el ambiente de Churajo aquí y la buena voluntad del gobierno está en apoyo. Entonces, nuestro plan B es presentar al presidente, a través del general Bautilano, una lista de peticiones de que nosotros creemos, si se cambian esas 8, 9, 10 cosas, el ambiente va a cambiar completamente y va a ser mucho más fácil a las empresas recuperar la pérdida. Vamos a volver a ese tema de la reconversión de la industria, pero Scott mencionaba el tema que ha estado en el debate en las relaciones de Estados Unidos-Centroamérica, particularmente Triángulo del Norte, que es el crecimiento de la migración y particularmente el éxodo de niños y adolescentes que están retenidos en la frontera con Estados Unidos. Se sabe que en la parte nicaragüense hay quizás decenas de adolescentes y niños en una proporción muchísimo menor que la de los otros países. ¿Cómo impacta eso en esa discusión en el Congreso? Es muy interesante porque todos aquellos en el Congreso que no están involucrados directamente en el tema incestuoso de los textiles, de las vestimentas, son mucho más favorables a la idea de que hay que extenderle los TPLs a Nicaragua. Por una razón muy básica, cuando se negoció el Acuerdo de Libre Comercio, doña Alicia Martín, el embajador Sequeira, el ministro Arana, insistieron que los TPLs se deberían percibir como un instrumento de desarrollo que contribuía al crecimiento económico, a la generación de empleo y que por lo tanto tenía un efecto saludable en la cuestión migratoria. Qué interesante de que los staffers en el Congreso que están en otra línea de actividad ven los TPLs todavía desde ese punto de vista. Esto se resaltó precisamente con el tema de los niños centroamericanos. Entre octubre del 2013 y junio del 2014, menores no acompañados que llegaron a la frontera con los Estados Unidos por el lado de Honduras fueron más de 16 mil, por el lado de Guatemala más de 14 mil, por el lado de El Salvador más de 13 mil y por Nicaragua fueron 180. O sea, ni el medio por ciento de todos los que llegaron. Esto es un tema que lo registraron en Washington. Me sorprendió muchísimo que eso que te estoy planteando fue un insumo en la discusión. Y lo interesante del caso entonces es de que para muchos los TPLs los ubicaron en este contexto. En un momento en que Estados Unidos, abrumado por sus múltiples complicaciones, el tema de la América Latina ha sido verdaderamente secundario. Sin embargo, ese tema se percibió cuando llegaron los tres jefes de gobierno a Estados Unidos a visitar al Obama, al presidente Obama y el día antes fueron al Senado. Fue el presidente de Guatemala, llegó el presidente de Honduras y el canciller Hugo Martínez en representación de Sánchez Serén. En esa reunión de una hora, Carlos, donde tenés mucha suerte y se llegan dos o tres senadores, estaban 12 senadores que pasaron toda la hora discutiendo el tema y senadores de muchísimo peso. Entonces, la esperanza es, obviamente, sin llevar el tema a un punto de histeria de que sin TPL el país colapsa, ¿verdad? Es que en Washington se reconozca de que como instrumento de desarrollo esto ha tenido un impacto saludable y que definitivamente debe ser parte de la narrativa y de la discusión de estos días venideros. Me parece a mí que este va a ser un ángulo saludable que hay que resaltar en septiembre y que hay que continuar resaltando aún en noviembre y en diciembre con la esperanza de que si por X motivos en septiembre no se mueve ese proyecto de ley y pasa para la sesión de la INDOC todavía continuar luchando. Vos decías que las empresas que podrían ser afectadas por suspensión de TPL no necesariamente van a cerrar van a disminuir su capacidad de operación. Eso significa que al no tener esa ventaja sus costos se incrementan y por lo tanto tienen que reducir operaciones. Es decir, ¿cuál es el impacto interno que tiene la suspensión del TPL en una empresa en particular? Hay un dicho que fue usado mucho antes que las empresas de la zona franca son golondrinas. Pero la verdad es nuestros clientes son golondrinas. Entonces, yo hablé con uno de los retailers más grandes en Estados Unidos y yo preguntó ¿qué va a hacer en Nicaragua? Entonces, él hace tela de punta entonces el producto hecho con esa tela y él dice eso va a quedar eso estamos bien está competitivo. Nicaragua tiene un avantaje sin TPL todavía somos uno de los países más competitivos de la región menos Haití y Haití es un enredo horrible que mucha gente no quiere ir allí. Pero hay unas telas de punta que tienen imprenta encima entonces esa tela con imprenta encima está trayendo de Asia porque no hay ningún productor de esa tela competitivo en la región. Entonces, ellos dicen eso no va a quedar eso va a ir al otro lado. Hablamos con otro marca famoso de pantalones de jean y ellos dicen la jean la denim va a quedar no hay problema es competitivo aún sin los TPL pero los pantalones tipo dockers que son hechos de tuyo no son competitivos ya porque la tela que yo puedo comprar en Asia y la tela que compro en la región son muy diferentes los precios entonces va a sufrir eso entonces por eso muchas empresas se van a bajar un parte porque dos de sus líneas que han hecho esos productos van a tener que cerrar hasta que se encuentre otro tipo de productos que son competitivos ponerlo la ventaja que tenemos en Nicaragua es por no menos por la seguridad que tenemos de ciudadanos por los costos que tenemos por la hecho de ser la segunda país más pobre de su hemisferio todavía estamos competitivos el problema es que nosotros tenemos 10 años de evolución haciendo una industria usando TPL entonces ahora va a tener que hacer como cualquier cambio en la evolución nuestros ambientes han cambiado drásticamente y va a tener unos dolores para que nosotros cambie a una nueva línea de evolución sin necesidad de tener pero estamos ya a finales de agosto la cuenta regresiva supongo que está corriendo de aquí a diciembre de diciembre a marzo ¿cuánto tiempo le toma a una empresa reconvertirse? ¿cuánto cuesta esa reconversión? ¿y qué se requiere? vos decías le vamos a pedir al gobierno 1, 2, 3, 4, 5 acciones ¿cuáles son esas acciones? entonces de la primera parte de su pregunta la bajón es baja no hay forma de evitarla la recuperación va tampoco no hay forma de evitarla porque hay interés propio yo no quiero que mi empresa se baje y no se recupere ninguna de las otras también tampoco pero ¿qué necesitamos? estamos promoviendo algo con el gobierno que nosotros se llama voluntad política no estamos pidiendo subsidio no estamos pidiendo que me da algo gratis que me da financiamiento como algunos otros sectores que nosotros estamos pidiendo es un nivel de voluntad política que nunca han visto en Nicaragua entonces ¿qué significa eso por nosotros? un subdirector de la aduana solo por asuntos de zona franca porque nosotros estamos por dentro de un sistema de aduana que tiene mucho déficit y tiene un entrenamiento acostumbrado a trabajar con los mercados locales o las empresas locales que están buscando cómo evitar impuestos dicen ellos entonces un sistema de policía nosotros no pagamos impuestos de importación entonces nosotros necesitamos un sistema que solo pienso de eficiencia y facilización y velocidad igual que hicimos con la vice ministra de Chihuahua por asuntos de zona franca después de ese cambio no han salido noticias problemas del ministerio de Chihuahua de la zona franca porque tenemos nuestras personas que están atendiendo nuestra especialidad que es muy diferente que la red somos la mitad de las exportaciones de Nicaragua somos la más grande exportador de Nicaragua más que el oro más que la agricultura entonces merece no solo por ser grande pero también porque somos diferentes y otro buen ejemplo es Inatec mi opinión personal no sirve por nada pero nosotros pagamos millones y millones de dólares a Inatec todos los años y nosotros estamos pidiendo al gobierno no me dar dinero simplemente permitir que nuestro dinero que ya está regalando Inatec usamos para ser un instituto textil que puede entrenar jefes de líneas y supervisores y mecánicos y diseñadores y gente que puede ser patrones ¿por qué? porque eso va a ser nuestra industria más competitiva y cuando viene en Virginistas Nueva es la notoria entonces hay un gran listo sea hasta la residencia de sello de residencia de un extranjero debe ser fácil la DGI ¿por qué me están auditoriando 37 diferentes empresas en la zona franca si de todas maneras no pagamos impuestos? la INSS porque nosotros somos 99.96% al día con la INSS y somos 100% cumpliendo con el registro de los trabajadores pero la INSS va a molestar y hacer auditorías cuando no hay hay una dimensión social de este problema que no se ha advertido yo no he escuchado a nadie del gobierno decir aparte de decir tenemos este problema pero qué pasa si 15.000 jefes de familia en su mayoría mujeres en los próximos meses dejan de trabajar en la zona franca es decir las empresas están tratando de adaptarse están adecuando ese plan B pero esos jefes de familia por lo que vimos en este reportaje la mayoría no están informados no conocen lo que puede ocurrir excepto algunos jefes de área supervisores de las empresas pero eso es un problema de otra dimensión pero creo Carlos que por eso hay que reconocer que el esfuerzo del país como un conjunto ha sido notable en este tema precisamente por esa responsabilidad que todos sentimos con esas personas créeme Carlos que cada vez que nosotros estamos en Washington peleando por este tema precisamente estamos peleando en esas personas y allí hay que reconocer a la industria al sector privado a Pro Nicaragua a Zona Franca que se ha dado verdaderamente una batalla extraordinaria y que todavía rehusamos perderla y creo que tenemos varios meses donde esta lucha se seguirá dando ahora bien más allá de ese gran esfuerzo yo personalmente no te pudiera decir ninguna iniciativa en función a esto te estoy diciendo lo que a mí me compete y por eso es que la gente en Washington siempre ha sido una prioridad en las cosas que yo personalmente he hecho precisamente porque me doy cuenta que un coletazo de esa ciudad que nada tiene que ver con nosotros nos puede golpear de manera notable a propósito de lo que Scott decía sobre el grado de coordinación que hay entre esta industria y la corporación de Zonas Francas el gobierno la búsqueda de mecanismo esta semana en Confidencial el ex rector de Incae Roberto Artavia publicó un artículo sobre que él titulaba el valor de la transparencia y decía Nicaragua es un país curioso hay reglas del juego que le benefician algunos sectores pero se aplica a algo que él llamaba la arbitrariedad positiva es decir decisiones gubernamentales que le otorgan ventaja a ciertos grupos y particularmente grupos económicos grandes pero que no se aplican a la generalidad de las empresas hasta donde eso es un tema fundamental para las reglas del juego el clima de negocio yo honestamente cuando Roberto hace ese tipo de comentarios como definitivamente es mi jefe tengo que verlo con un grado de tolerancia pero me da la impresión de que él tiene que ver que ese tipo de opciones que él está hablando son generalizadas en muchas partes de la región curiosamente se las aplica solamente a Nicaragua pero bien ese es su criterio y yo lo respeto ahora no hay duda alguna de que la transparencia sigue siendo el deseo generalizado y que es algo positivo y se debe dar pero yo si siento de que la relación entre los empresarios y las autoridades directamente relacionadas con la actividad en este país ha sido bastante fluida lo que sin embargo no hay duda alguna que han habido problemas que yo también tuve que de alguna manera aliviar cuando me desempeñaba en Washington con la DGI con aduana con el Ministerio del Trabajo realmente son irritantes mayores está hablando de cosas más operativas muy concretas porque la relación macro digamos a los niveles indicados es bastante fluida y si no corregime pero definitivamente cuando tú dices aduanas cuando tú dices DGI cuando tú dices en un momento dado el Ministerio del Trabajo realmente son dolores de cabeza innecesarios que elevan los costos de transacción y que nos restan competitividad sobre todo en un momento en que vamos a habernos obligado a ser adultos en el sentido de la industria ya no vamos a poder competir nos están quitando la muleta ¿verdad? y por lo tanto ya no hay muleta el debate nacional sobre otro tópico que tiene que ver con la institucionalidad democrática las reformas constitucionales que se aprobaron recientemente los cambios que se produjeron en la relación con el ejército y la policía ¿tiene algún eco alguna repercusión en este debate internacional sobre la manera en cómo se ve a Nicaragua para inclinar la balanza a un lado o a otro en estas decisiones? Carlos Fernando con toda sinceridad en este último año creo que esos alugatos que tenían muchos pesos antes se han vuelto totalmente periféricos creo que en Washington el ambiente favorece hoy a las autocracias con la decepción que tienen profunda con los experimentos democráticos en muchos países es decir vos ves la discusión y es una discusión terrible en su pesimismo en cuanto a la promoción de los experimentos democráticos entonces lo que estás diciendo es que el gobierno de Obama simplemente no tiene miramientos no tiene problemas con el autoritarismo el gobierno de Obama en este momento simple y sencillamente es muy escéptico en intervenir en cierto tipo de sociedades con ciertas características y pretender que allí vos podés promover una democracia liberal ¿y el congreso? el congreso tenés todavía elementos fuertes que si están preocupados con esa inquietud y definitivamente están ocupando posiciones relevantes por eso es que yo he dicho que en el tema de política exterior cada vez más el congreso en los grandes temas es más relevante que los órganos del ejecutivo los temas que podríamos llamar geopolíticos la relación de Nicaragua con Rusia la concesión de esta ley para el desarrollo del canal interoceánico a una empresa china presuntamente conectada con la República Popular China ¿tiene algún eco alguna repercusión? te doy dos a ver por un lado cuando vos discutís con los staffers en el congreso que tienen simpatía por extender los TPL y que no son parte de la comunidad incestuosa que tiene que ver con las cuestiones de la industria textilera la reacción de ellos cuando le hablas de Rusia y su proyección en la región es una de un irritante muy menor porque dicen bueno estás hablando de un PIB en el caso ruso de dos trillones de dólares con exportaciones de 500 mil millones casi todas son commodities y un presupuesto militar de 86 mil millones yo Estados Unidos tengo un presupuesto militar de 600 mil millones no me vengas a molestar con esas excentricidades en el caso chino que es lo que te dicen mucho bueno cuando vea la primera pala me preocupo en segundo lugar otros te dicen eso en tres días militarmente lo resolvemos y en tercer lugar y te lo puedo decir aquí formalmente la oficina del vicepresidente Biden sus staffers han dicho que ellos ven el proyecto del canal si es que se fuera a dar como algo positivo para la competencia internacional y la promoción del comercio gracias doctor Arturo Cruz Scott Bond mientras tanto aquí empieza esta cuenta regresiva para toda la industria textil de la zona franca preparándose en el plan A que sería la opción ideal para el país o si no este plan B del cual Scott Bond ha externado hoy pues algunos de los conceptos de lo que la industria está promoviendo habría que escuchar también las preocupaciones la visión y las propuestas que tiene el sector laboral que es una parte fundamental de la industria textil de la industria que es una parte fundamental de la industria que es una parte fundamental que es una parte fundamental de la industria que es una parte fundamental que es una parte fundamental Gracias.